¿Por qué hay que escuchar a los pocos que votaron el sí a la reforma social y no se escucha, por ejemplo, a los del sí de los allanamientos? Sí, es la otra posición. Yo soy muy respetuoso, porque si no, a ver... Pará, ¿puedo contestarle una cosa a la televidente? ¿Cómo no? Es debatible, sí. Ahora, en el programa El Frente Amplio hay algunas cosas puestas en torno al tema de seguridad social que suponen cambios y no así sobre allanamientos nocturnos, ¿no? Sí, sí, además... A ver, son varias cosas que quería decir. Una es que no se puede asumir realmente que quienes no introdujeron la papeleta del sí quieren que siga todo igual, ¿verdad? Porque las encuestas en su momento... Y que la quieren cambiar, ni una ni otra. Bueno, o no, pero ¿a qué voy? Que cuando en su momento se hicieron encuestas sobre la aprobación de la reforma de la seguridad social aprobada por el actual gobierno, es decir, la vigente, había en torno a un 60% que no estaba conforme, por ejemplo, con el aumento de la edad jubilatoria. Es decir, yo creo que Orsi hace muy bien cuando como líder político interpreta a la sociedad a la que le habla y dice, no se quiso esta papeleta, pero sí hay una vocación de cambio en la seguridad social que los partidos políticos tenemos que recoger y escuchar. Pero eso es una interpretación. Porque vos me decís... Es una interpretación... No, pero no, pero es todo humo. Pero el dirigente político interpreta a la sociedad a la que vive. Pero escucháme, Diego, escucháme una cosa. Por eso son dirigentes políticos. Entonces, ¿para qué hacemos plebiscito? Porque si el resultado te da bien o te da mal, te decís, no, pero en realidad hay una interpretación de... No hay nada cuando da vuelta a la urna. Pablo, vos asumís que... El que votó, votó, y el que no votó, no votó. A mí me gusta más o me gusta menos. Permíteme. Pero, si no, ¿para qué hacemos los plebiscitos? ¿Vos asumís que un 60% de los que no introdujeron, de la ciudadanía, es decir, los que no introdujeron la papeleta, quieren que todo siga igual en la seguridad social? Pero yo no asumo nada. Yo lo que asumo es que cuando diste vuelta a la urna... Porque lo que se plebiscitó fue esta papeleta. El votante votó algo. Yo eso es lo único que puedo asumir. Todo lo demás son especulaciones. Bueno, bien. Yo puedo creer que... Pero, digo, la realidad es que cuando vos te dan la posibilidad de que esto está así o lo cambiás de esta manera. Ojo, con los allanamientos nocturnos también pasa exactamente lo mismo. No sabés que votarías. Ah, entonces, digo, la única forma que yo tengo de saber si quieren que siga igual o que cambie es cuando yo te doy la posibilidad de que vos lo votes. Ahora, si vos no lo votás, tú nos podés interpretar que en tus chiquis... Recorrer el país, dialogar con la gente, escuchar lo que la gente te dice. Pero más diálogo que la pronunciación popular. ¡Ay! No, bueno, pero hay otros instrumentos, Pablo. Yo es lo que te quiero decir. Pero el instrumento de cambio es el voto. Quienes interpretan que el resultado del plebiscito de la papeleta blanca deja fija la reforma vigente, la implementada por este gobierno, porque la gente supuestamente está a favor de ella, para mí es un error. No, pero es, a ver, es en el plebiscito del 80 que diría. Yo entiendo que esto da para mucho más, pero se nos va el tiempo con el invitado. No, 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 no. Lo mismo puedo hacer una pregunta al invitado. Señor, se nos va el tiempo con el invitado. En realidad quiere hablar. Ah, es verdad. Y tiene derecho a salario, por ejemplo. Quiere hablar de salario, quiere hablar de los temas que justamente toda la discusión por la seguridad social dejó de lado, temas que quedaron de lado. Tema salarios. ¿Tiene algo en concreto, reuniones previstas, propuestas que ya ha hecho llegar o pretende hacerlo a los candidatos? Desde, como decía hoy en la anterior intervención, desde COFESI hemos hablado con los candidatos, desde el PICNT no. Yo creo, así lo he planteado a compañeros del PICNT, que el PICNT debería aprovechar esta oportunidad que queda de aquí al 24 para poder tener una instancia con las dos fórmulas presidenciales para poder instalar el tema de debate vinculado a temas centrales, incluido el tema de la seguridad social, pero no solo el tema de la seguridad social. Uno de ellos es el tema de la política económica y de la recuperación del salario, en función, evidentemente, del crecimiento que tenga el país y de cómo se redistribuye la riqueza que se pueda generar en nuestro país. Y nosotros, en ese sentido, creemos que es importante que el poder adquisitivo de los salarios tenga un incremento importante porque en los lugares donde se tuvo más suerte, recién se pudo llegar a recuperar el poder adquisitivo que hubo cuando terminó el anterior gobierno. En el medio estuvo la pandemia, hubo otros problemas, eso es cierto, pero pasaron cinco años y el poder adquisitivo recién lo tenemos como en el 2019. Entonces nosotros creemos que... Con inflaciones distintas, ¿no? ¿Eh? Con inflaciones diferentes. Sí, con inflaciones diferentes, pero tampoco tan diferentes. Pero cambian el número. Bueno, cambian el número y de hecho, yo lo decía también en la anterior intervención, el último día del año pasado, el poder ejecutivo cambió el cálculo de lo que estaba de expectativa de inflación para este año para poderse ahorrar un punto del salario de los trabajadores estatales. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema interesante para poder hablar con las fórmulas presidenciales. El tema del trabajo, de la generación de empleo y empleo de calidad, en un mundo donde el trabajo viene cambiando de manera sistemática y radical, producto de, bueno, las nuevas tecnologías, la inteligencia... ¿Qué tan dispuesto está el PINC en el T a poder flexibilizar el mundo laboral a la luz justamente de los cambios mundiales? Bueno, es parte del debate que hay que generar y ver cómo se procesa ese cambio en el sentido... Pero hasta ahora la palabra flexibilización era como mala palabra para el PINC en el T. Bueno, el problema es que hay que ver las nuevas formas de trabajo y cómo eso impacta en el mundo del trabajo. Nosotros veníamos... ¿Qué por el lado de la reducción de la jornada laboral? Bueno, es un tema que nosotros queremos instalar en el debate. A nosotros, tanto legisladores del Frente Amplio como legisladores, por ejemplo, del Partido Colorado, o el senador Tabaré Viera, estuvo en el PINC-NT planteándonos la posibilidad de empezar a discutir el tema de la reducción de la jornada laboral. Y nosotros creemos que es un tema que hay que ponerlo en debate. Y bueno, y después, por supuesto, que hay otros temas que son centrales. Por ejemplo. Y bueno, el tema de la salud es un tema muy sentido para los trabajadores. una reforma de la salud que ha venido deteriorándose de manera importante, que afecta directamente a la clase trabajadora, pero a la población en general y sobre todo a los que menos tienen. Es un tema que hay que interlarlo en el debate. La educación, la reforma educativa que se implementó donde prácticamente los docentes no pudieron participar, es un debate que tiene que estar abierto para poder avanzar en la discusión de una mejor educación para el futuro del país. Entonces, en ese marco, el tema de la vivienda es un tema central para los trabajadores. Ustedes imagínense un tema que no se ha profundizado desde mi perspectiva que los trabajadores, es muy difícil que tengan capacidad de ahorro, pero tienen capacidad de pago. Hay trabajadores que durante 20, 30, 40 años pagan un alquiler que es superior a lo que sería una cuota de una casa, pero nunca pueden tener el ahorro para poder pagar lo que se le plantea en principio como ahorro previo para poder acceder a la compra de una vivienda. Podría haber planes en ese sentido donde se pueda medir la trazabilidad de trabajos estables, donde pueda haber capacidad de pago para que ese ahorro se licúe en las cuotas y se pueda de alguna manera tener la posibilidad de ingreso a la vivienda social. Pero una cosa es el funcionario público con trabajo más asegurado y otra cosa es el mundo privado. Bueno, pero hay trabajadores de la actividad privada que yo conozco, que todos conocemos, que alquilan durante 20, 30, 40 años. Claro, bueno, pero una cosa es alquilar con las reglas dejo del alquiler y otra cosa es comprometerte a un préstamo bancario. Hay mecanismos, hay planes donde la propia vivienda se puede prender como parte de la garantía en caso de que hubiese alguna dificultad de pago, pero si un trabajador durante 20 o 30 años puede pagar un alquiler que es superior a la cuota de lo que es una vivienda, ¿por qué no darle una facilidad para que ese trabajador pueda comprar una vivienda y dejársela a sus hijos? Son cosas que me parece que deberían, generarse en la agenda pública con quien sea el gobierno, que gane quien gane, para en definitiva tener un mejor bienestar para las poblaciones generales. ¿El tema de las licencias médicas ya quedó como batalla perdida para COFE? No, para nada. Nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad. Ahora, en los próximos días vamos a presentar una segunda cantidad de firmas a esa acción de inconstitucionalidad. El 7 seguramente vamos a tener la respuesta de este mes. vamos a tener la respuesta de la OIT admitiendo la reclamación que hizo COFE en la OIT, que hizo el PICNT en la OIT y ahí se va a disparar el protocolo que lo que plantea es generar una conciliación con la participación de la propia OIT y bueno, nosotros vamos a seguir dando esa pelea porque nos parece que es absolutamente justa. Bien, preguntas. Yo quería hacerle una consulta a José, Marcelo, la Oficina de Servicio Civil hablando del tema anterior de la reducción de los 15.000 puestos de trabajo todavía no está como no está bajado a tierra porque se firmó hoy. Lo chequeamos en el transcurso de la pausa con Pupo y no, en el detalle de lo que se presentó hoy se eliminó la mención a los 15.000. se habla de una reducción gradual, o sea, capaz que fue un número demasiado grande. No, porque el... O esto es una versión lavada de lo que nos venía hablando hasta el momento. O es una reorganización a través de otra... La Oficina de Servicio Civil indicaba por allá por mediados de año unas relaciones laborales con el Estado de unas 310.000 personas entre públicos y privados. No parecería ser algo descabellado que un pequeño porcentaje de esa población que tiene relaciones laborales con el Estado entre públicos y privados pueda reducirse. Ahí habría que hacer un desagregar esa información porque los 310.000 son vínculos no necesariamente son personas. Hay personas que tienen más de un vínculo con el Estado sobre todo los docentes y cuestiones por el estilo. Pero aparte ahí se incluye a las intendencias municipales, a la educación, al Poder Judicial, a todas las empresas públicas, a los servicios descentralizados, a la administración central, a los civiles de la administración central y a los cargos de militares y policías de la administración central. Si uno empieza a desagregar eso, tiene que la administración central hay en el entorno de los 80.000 funcionarios públicos, de los cuales más de 60, casi 65, son funcionarios policías y militares. que ahí todos los planteos de los partidos políticos plantean no solo no reducir sino sobre todo incrementar. Por lo tanto, después está todo el universo en las intendencias municipales, los gobiernos departamentales, que ahí parece difícil que los intendentes quieran reducir considerablemente la cantidad de funcionarios públicos. entonces nuevamente se vuelve a poner como centro de esta discusión la administración central y los funcionarios civiles de la administración central, que éramos 18.000 cuando empezó este gobierno y que ahora son 14.000 y pico. Se perdieron 3.000 y pico puestos de trabajo solo en la administración central, más los que se perdieron en los otros organismos públicos. Entonces, en ese marco, y lo hablábamos en el corte con algunos de los panelistas, hoy los ministros de este gobierno, del actual gobierno, están pidiendo desesperadamente que le ingresen personal y que le hagan excepciones para ingresos de personal. Y como eso no sucede y no va a poder suceder en este año porque es año electoral, ¿qué es lo que está sucediendo? Se contratan fundaciones, muchas veces clientelísticas, para que contraten personal para cubrir las tareas que debería cubrir un funcionario público. se redujeron una cantidad de oficinas de trabajo en diferentes localidades del interior, que es donde un trabajador va a reclamar cuando tiene un problema con su patronal, digamos. Hay lugares donde hoy no hay funcionarios en las aduanas y por momentos las aduanas quedan liberadas. Eso impacta en el narcotráfico e impacta en el pequeño y mediano comerciante por el contrabando porque quedan aduanas liberadas producto de que no hay personal para trabajar. Hay todo lo que tiene que ver con la compra y venta en los registros públicos, en la Dirección Nacional de Registros Públicos, hay departamentos que no tienen funcionarios, directamente están cerradas esas oficinas y se tienen que trasladar trabajadores de un departamento a otro para poder generar los trámites para la compra y venta de todo tipo de inmuebles. Entonces, en ganadería todos los temas de los controles para todo lo que es importación y exportación está seriamente reducida la cantidad de personal y ha habido una excepción que no se puede cumplir por trámites burocráticos para ingresos de personal en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, la situación ya es complicada hoy en los ministerios que no se pueden cubrir algunos servicios. Entonces, si se plantea, yo saludo si esto que se veía ahora en esta reorganización de la coalición de gobierno se descarta la reducción de 15.000 trabajadores públicos aunque por lo que dice ahí igual se está pensando en sacar personal, bueno, es un problema porque los servicios públicos le dan garantía a la sociedad en su conjunto y los trabajadores que ingresan en el Estado no tienen que ser trabajadores de un gobierno, tienen que ser trabajadores del Estado porque eso le da garantía a toda la ciudadanía. Muy bien, José López, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. No sé qué suerte tendrá con esta atención que espera por parte de los candidatos presidenciales cuando quedan 18 días para la balotada. No, seguramente es una cuestión difícil y vuelvo a reiterar que esta es una opinión, yo lo trasladé así, es una opinión personal que no ha sido todavía debatida ni consensuada en la central sindical pero es parte de las cuestiones que vamos a debatir seguramente. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, y en este momento nos vemos en el próximo